Aquí te van las tres del Senado. La senadora Alejandra Lagunes presentó una iniciativa que busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con las herramientas, orientación y educación necesaria para acceder a una vida financiera sana y a las tecnologías de la información y la comunicación de manera segura, libre, transparente y eficiente. Además, la senadora Gabriela Benavides participó en la exposición fotográfica Frida, México te agradece, en donde comentó que la perrita rescatista Frida fue significativa para todos los mexicanos ya que la vimos salvar vidas. Felicitó también a la Marina y a las Fuerzas Armadas por todo el trabajo que realizan, especialmente en labores de rescate. Finalmente, la senadora Alejandra Lagunes hizo un llamado a las comisiones del Senado para que puedan ser aprobadas las propuestas que presentó hace casi dos años para prohibir que se pidan pruebas de VIH para conseguir o mantener un empleo. Y para que no se les niegue la contratación de un seguro médico a quienes tienen VIH. Esto, para prevenir y eliminar la discriminación hacia las personas con dicho padecimiento.